Cuando siento de coca, mi amigo, quiero que me des un pase Quiero un suspiro con polvo, no quiero que se me raje Quiero ponerme bien poco, mirarla hasta donde alcance Soy la ley del negocio y nunca me han de asustar Marios me tienen envidia, porque paso toda la noche Yo me paso allá en Guerrero, y triunyo de Michoacá Tengo mi troca de gano, y nunca soy presumido Con el estéreo tocando, lo mejor de mis corridos Yo me la paso tomando, todito mis amigos Y ahí le mando un saludo a mi compa Jesús Torres Puro Chupícuaro, Guanajuato El dinero no me falta, Jesús no me ha preocupado Si se me antoja una dama, siempre la tengo a mi lado Tomando por la bocana, me la paso a disfrutar Seguro se pone bronco, pues que se ande con cuidado Con mi pistola aseguro, que soy un gallo jugado Porque me saca de apuros, eso ya está comprobado Si a uno le pido el saco, que me la venga a quitar Le va a costar su trabajo, y tiene que respetar Esto le dice un paisano, el tuyo de Michoacá ¡Gracias! 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 Gracias.